Existe una leyenda arraigada en la tierra de las leyendas, Ilianua, Estados Unidos de América, la leyenda que brota de las aguas de los ríos territoriales del estado, dice que un ser femenino. Ella tan hermosa, tan cálida, tan linda de carácter y personalidad, puramente espontánea y feliz, tan bella su voz y su acento al hablar como las músicas del cielo, tan humilde como las flores de colores, motivo de sol y aves, consecuencia de lo extremo de la radioactividad y los rayos cósmicos, tanto que derrite todas las materias y sustenta todo espectro. Ella tan encandiladora, graciosa, encantadora, plena de simpatía y altísima así como lo divino, el amor de Dios, parirá siempre y siempre y siempre, uno y uno y uno y uno en sucesión. Muchos varones valientes y de coraje, de gran fuerza de carácter, son únicos, sus testes son de militar y sus ganas llegan a comprometer el cosmos donde se ven arriba las estrellas. Son guerreros en cuya seña militar única está la defensa de su divinidad de credo que vive en lo celestial, Dios, el cuidado, la protección y la defensa de la gente de su pueblo. Una seña de alta estrategia militar es en buena pro ganar adeptos a su ejército como justificación de la alta estirpe de guerra santa que tienen ellos. Nacido siempre de la bella musa estadounidense de la que dice la leyenda de la musa ancestral estadounidense, son defensores de las naciones unificadas del territorio de Estados Unidos de América. Y esa femina ancestral es la bella musa estadounidense, su ser femenino cuya hermosura es tan pura y ajena a todo ser mortal. Cuya belleza causa destrozos en las geofísicas de los astros y así lo cree su alta y pura gracia de sabiduría, si alguien siquiera inquieta su paz, y eso se refiere a que es una única, pura, buena, dedicada y abnegada madre con sus hijas e hijos, y amante única de su único hombre, el gran jefe ancestral de todas las naciones y pueblos del mundo planetario. Que si alguien la saca de su paz en su divinidad Dios, será la muerte horrible de los que la afrentan, con mucho mayor razón de los que ofenderá su divinidad y pueblo, Dios y sus hombres. Y ella es con hien a sus hijas, hijos y a su único hombre para todos los mundos sucesivos en el nombre de Dios. Gracias. Gracias.